La Alcaldía Distrital socializó esta semana a los líderes comunales y representantes de las Asociaciones de Pescadores del Corrimento Ciénaga de Lopón el proyecto de recuperación de la navegabilidad y capacidad hidráulica del majestuoso e imponente cuerpo de agua que baña a dicha localidad. Desde la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente llegamos a hacerle un reconocimiento a este importante espejo de agua, este importante espejo hídrico para poder realizar una intervención, una intervención que genere conectividad desde el río Magdalena hacia la Ciénaga de Lopón y que genere una limpieza, hay un importante sedimento de la misma y lo que queremos es que en conjunto con la comunidad con los líderes comunales, con los pescadores de la zona, podamos hacer una intervención importante y que esto genere dinámica económica para el mismo territorio. El representante del Consejo de Pesca de la Ciénaga de Lopón, Ángel Larrieta, expresó las diferentes problemáticas de esta ciénaga. El sufrimiento que tenemos nosotros hace años atrás con el asunto de la sequedad, el asunto del taponamiento de los cuerpos de agua que están perdiendo, el taponamiento de los caños, esta es la empresa que nosotros tenemos como pescadores, esta es una parte donde nos levantamos el sustento día a día para nuestra familia. Asimismo, diferentes líderes de la Ciénaga de Lopón resaltan la recuperación de este espejo de agua. Necesitamos la limpieza de mucho tapón que se nos ha tapado los caños que nos llega el agua acceso a la Ciénaga y entonces eso impide de que la Ciénaga tenga la suficiente agua para los peces y eso porque los tapones se pudren y hay mucha contaminación. El proyecto contempla, entre otras labores, la limpieza de desechos, materiales flotantes y emergentes, remoción de sedimentos para ampliar el cauce y el repoblamiento de peces en esta ciénaga.